planificamos como un par de días. de tu continuidad y la de la etapa. Muchas gracias. No, me voy a entender de la charla que tenía con Matías, con el presidente, con Leandro, que fue una gente que me vinieron a buscar. Y de ahí veremos. Y lo de Iván se lo merece, tiene que dar un salto, tiene que ir a competir en otro lugar, sea en el fútbol argentino, sea en el exterior. Le tengo mucho al club en nuestros nueve años, en nuestro capitán, nuestro referente. Y lo merecen, merecen dar el salto. Ya va a tener tiempo de volver a vestir esta camiseta, de retirarse cuando quiera, pero es un momento que él también lo necesita para su crecimiento personal. Sergio, Sergio, ¿se escucha? Buenas noches para Termómetro Futbolero. Te quería preguntar si se le dijo algo a los jugadores para salir al segundo tiempo. Corregimos alguna cosa de lo táctico, porque hicimos variantes, sacamos un volante, pusimos un delantero más, más allá que veníamos jugando los últimos partidos de ese sistema de 5-3-2. en donde podíamos aprovechar los espacios de donde nos dejaba argentino poder jugar. Teníamos que ir a apretar un poco más adelante, hacer rápido los cambios de marca. Insisto, me parece que esa jugada ya afortunada del gol, después me parece que hicimos un gol en segundo tiempo. Sergio, como estabas acá... ... ...